Hola que tal Estas son las crónicas calidoscópicas presentadas por Revista LaDosis.com Yo soy Juan Carlos Ballesta y hoy vamos a hablar de un disco trascendental en la historia de la música popular y que el 16 de mayo de 2021 cumplió 55 años 55 años de plena vigencia influyendo en miradas de discos, agrupaciones y compositores a lo largo de todas estas décadas Me estoy refiriendo a Pet Sounds de los Beach Boys Este disco fue en su momento una gran sorpresa para todos los seguidores de los Beach Boys que venían acostumbrados a una serie de discos de carácter ligero, alegre y aquí todo cambió No solamente cambió en la estética de las canciones sino incluso en la portada y en toda la forma en la que se concibió este disco Mientras los 10 discos anteriores que había editado Beach Boys en un plazo de 3 años quizás de forma a lo mejor bastante rápida y apresurada pero que definitivamente era lo que el mercado pedía o lo que la industria del entretenimiento norteamericana pedía Este disco sin embargo presentó a su gran cerebro Brian Wilson tratando de hacer una obra maestra Lo logró Tardó 10 meses en concebir este disco y a diferencia de los anteriores cosa que decepcionó en su momento a muchos seguidores que luego lo entendieron obviamente y lo consideraron como una gran obra de arte como en efecto es Aquí tocan más de 50 músicos Brian Wilson acudió a lo que en aquel momento era quizá el grupo de músicos de sesión más cotizado y que participó en muchísimos grandes discos de artistas que quizá no tenían una banda de apoyo y los productores buscaban a músicos de nivel The Greek and Crew que fue utilizado mucho por Phil Spector participa aquí, más de 50 músicos Alger Dean, Bruce Johnston, Mike Love y los hermanos Wilson es decir, Carr, Dennis y por supuesto Brian Wilson tienen aquí el elemento distintivo de la propuesta de Beach Boy que son las armonías vocales Pero aquí hay mucho más que eso Hay una serie de instrumentos no tradicionales dentro de la música pop y el rock en general que hicieron de este disco una verdadera joya atemporal Vibráfonos, marimbas, violines, clavecines, clavicordios percusión de todo tipo Vamos a escuchar una pequeña muestra de esta edición fantástica 50 aniversario, versión mono original que se republicó, se reeditó con motivo del 50 aniversario estamos ya en el 55 vamos a escuchar esta maravilla que sigue sonando con el tiempo verdaderamente brutal Caroline, no el tema que cierra vamos a escuchar una de esas piezas Inmortales del disco que abre el disco Bueno, esta maravilla Sloop John B Sloop John B Siempre he pensado que en aquellos años previos a la edición del disco Sgt. Pepper de los Beatles la industria discográfica no le daba todavía la verdadera importancia a los créditos de los discos por ejemplo Pet Sound nombre de canciones foto por supuesto una foto extraña que también rompía con la estética de los discos previos luego aquí una especie de collage de fotos si hay aquí información sobre esas fotos que fueron tomadas en el zoológico de San Diego California pero no hay créditos sobre quienes participan en este disco y como ya dije además de los seis integrantes de los Beach Boys está el famoso Greek and Crew un conglomerado de músicos brutales bueno todo ello lo pueden conseguir en revista la dosis.com en la reseña detallada de este disco en su 55 aniversario un disco que sigue sonando prístino cristalino y adictivo y que ha influido en muchísimos grupos alrededor del mundo y a través de las décadas sería extenso nombrar a tantos pero está Pet Sound en el medio de Robert Soul de los Beatles Revolver de los Beatles hubo ahí una retroalimentación tremenda entre Brian Wilson cerebro de los Beach Boys y sobre todo Paul McCartney estos son las crónicas calidoscópicas yo soy Juan Carlos Ballesta y esto fue una presentación de revista la dosis.com los espero en un próximo episodio chao chau